¡Suscríbete al canal! No, para el Tito. ¿Para el Tito? Pero el Tito está muerto. Ya, el Tito está muerto, pero recibe cartas. ¿Qué cosas? Pues voy a abrirlas. Pero no las habrás, que igual son personales, suyas. Bueno, son suyas, pero no creo que le importe, porque está muerto. No, pero ya está, habrá. ¡Hadlas, coño! Es lo que te son los huevos. Son facturas. ¿Factura de qué? De luz, agua y gas. ¿Y qué? De un año. Pues aquí no ha vivido nadie en un año. Ya, pero son... Son estimadas. ¿Estimadas? ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo ya. Hablamos con el primo. Hablamos con el primo. Hablamos con el primo. Vamos. ¿Primo? ¿Qué? Podemos entrar, hay una emergencia. No. ¿Puedes salir un momento? No, estoy ocupado. A ver que es urgente. Por favor. Que no, que estoy ocupado. Primo, venga, sal, por favor. Cuando termines de hacer esto saldré, ahora estoy ocupado. Es que yo creo que está ahí como está ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Pues que está ahí dándole un poco al joystick. Pues que le dé a pausa y ya está. No tonto, joder. Es el joystick, no. Al que tiene venas. Al que está jugosito. Pues esto es suficientemente importante como para que lo deje. Así que voy a entrar. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué voy a pasar? Que no entres. Primo. Primo, voy a entrar. ¿Vale? Que no se te ocurra. Entro. Que no entres. Joder, que voy a entrar, que voy a entrar. No. Entro. Primo? Gracias, ordenador. Por ti haría lo que fuera, amor. Te quiero. Yo también te quiero. Dirección Fiけれ de ti. Tampoco en todas es margar. Te quiero. Ahora, puedes entender. Está aquí.